Ricardo Buzzi confirmó que mañana se reúne con Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Me encuentro en este momento en la ciudad de Brasilia, capital de Brasil, dado que mañana martes a las 16.30 horas me recibe el diputado nacional Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Eduardo es un político en ascenso, es muy probable que sea candidato a presidente por la derecha brasilera luego de cumplir el mandato de Lula. El motivo de la reunión es incorporarme a la derecha internacional, de cuyos principales referentes son Bolsonaro, justamente de Brasil, Katz de Chile y Bukele de El Salvador, entre otros. La idea es afianzar lazos y enriquecerme con las experiencias de estos importantes dirigentes. Además, le voy a plantear la necesidad que tiene nuestra provincia de inversiones que multipliquen la oferta de trabajo. Para eso, le voy a pedir al diputado que haga gestiones, a fin que, bueno, se interesen algunas empresas por nuestra provincia. Y por último, le voy a solicitar, me explique, cómo fue la lucha contra el crimen aquí en Brasil con participación del ejército que podría ser debidamente aplicada en nuestro país y particularmente en nuestra provincia.